que lo que que lo que que lo que mi gente activo ya estamos aquí con la serie del valle ayer recogimos de descanso mi gente está un poco cansado pero estamos aquí mi gente el vallas estamos en atlanta mi gente estamos en atlanta esperando aquí poder seguir con las rachas ganadoras recuerden que la serie va 2 a 0 aquí vemos una panorámica del estadio vemos al lleno total en el estadio de atlanta el truis par ahí vemos cómo fue el primer juego 2 por 1 y el segundo juego 13 por 8 super partidazo te dejo ahí en la descripción una playlist con los mejores momentos si te ha perdido otros episodios de cuando crea el jugador de todos sus momentos vamos allá recuerda darle like suscríbete y vamos al lío mi gente vemos ese estadio de estamos luchando por el campeonato de la liga nacional y ganando el campeonato de la liga nacional nos enfrentamos a la liga americana y vemos a vladimir guerrero que se encuentra el equipo de san diego y ahí vemos al vallas creo que el único jugador que conozco de atlanta en esa temporada en la 2031 en la que estamos y cristian pache el resto no me suena así se lo digo recuerda darle like y suscríbete vamos allá cito matú más machú corríjame ahí no sé cómo se pronuncia ese bendito apellido vamos a meter caña mi gente vamos a la defensiva pedro caballero al bate todo un caballero dice él ahí está el vallas el número 24 en la zona de seguridad vamos allá suena la campana san diego atlanta brace ningún y han dado ninguno vamos allá mi gente y vemos a súper panorámica y venimos al bate en nuestro primer turno hay una hombre en primera vamos al lío 388 2 horrones 7 remolcada miente vamos allá recuerda darle like suscríbete se prepara el pichet fau no bate de fau comete un bocadillo de jamón con tomate para que de tabla y tabla vamos allá vamos a ver estamos atentos mi gente se prepara el lanzamiento fau de nuevo vamos allá en el círculo de espera julio rodríguez se prepara lanzamiento bola una bola dos strike ahí hacemos swing de calentamiento vamos allá hay una una bola y dos strike hombre en primera se prepara el pichet ahí movemos el pici vamos a ver el lanzamiento y no retratan no acaban de engañar con un super picheo mi gente y ahí vemos que 2-0 va guston ganando y 2-0 el equipo de atlanta vamos a ver si podemos barrer esta serie mi gente vamos allá recuerda que traigo dos súper partidos en este súper vídeo 368 ahora dos horrones 7 remolcada vamos allá se prepara el lanzamiento vale appeal y estoy muy bien sobre la ley parece que es muy muy corto mis minutos descansar estoy cerca de todo hay contadores en el segundo mano su Estamos en la cuarta entrada El partido 5 por 0 ¡Wow! No me había fijado en el marcador ¡Vaya! ¿Pero qué es esto? 5 por 0, mi gente ¡Wow! No me había fijado Tremendo el marcador ¡Vamos allá, mi gente! ¡Llamen a los bomberos! ¡Que el vaya se está quemando algo en el estadio de los bravos! ¡Se quema! ¡Que se quema! ¡Uh! 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 ¡La policía viene! ¡Wiu! 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 5 por 1, mi gente ¡Se activó el vaya! ¡Llamen a la policía! ¡Llamen a los bomberos! ¡Llamen a quien sea! ¡El vaya bailando! ¡Aro boy! ¡Vamos allá! ¡Súper repetición, mi gente! ¡El vaya en acción! ¡Vamos allá! ¡Ahí con el juguetito de mi hijo que cogí para grabar! ¡Vamos allá! ¡Vladimir Guerrero! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que estoy grabando! ¡Hombre! ¡Vamos allá! ¡Vladimir Guerrero Jr. ¡Se prepara! ¡Flycito! ¡Que la tiene el Vallas! ¡Vamos allá! ¡Pero te calles! ¡Hombre! ¡Yo no te dé a ningún botón! ¡Conchale! ¡Vamos allá! ¡Vladimir Vallas! ¡Y estamos! ¡Sí! ¡Seis por tres, mi gente! ¡El partido! ¡Vamos, vamos! ¡Que se puede remontar! ¡Vamos allá! Línea por primera que la captura y es retirado por la vía tres Bernardo Fernández Fernández ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Se prepara! ¡El lanzamiento! ¡Flycito! ¡Allí la tiene Vladimir Vallas! ¡Ahora os voy! ¡La captura Vladimir Vallas! ¡Vaya mi gente! ¡Vamos allá! ¡Cuarto turno al bate! ¡Seis por tres! ¡Séptima entrada! ¡Vamos allá! ¡Vola! ¡El primer lanzamiento! ¡Vamos allá! 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 Christian Pache ahí vemos que está en primera ¡Se prepara! ¡El lanzamiento! ¡Wow! ¡Qué extraño! ¡Muy Dios! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Se prepara! ¡Se gira a primera! ¡Cantosa y el ampalla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Una bola, dos strikes Estamos preparados Se prepara El lanzamiento Pum, cha, don, pum Retratado Con ese swing Matado Hacemos la repetición Y no El equipo de San Diego Señores nos ha ganado el partido Wow Tremendo super partidazo Mi gente, pero recuerda que Tengo otro partido más La serie se ha puesto dos por una Mi gente, hay serie todavía Aquí, vamos a ver Mi gente, que pasó En el siguiente encuentro Gracias por el apoyo Suscríbete, deja un fuerte like Y vamos allá Estamos listos y preparados Para el siguiente encuentro Ahí vemos los muchachos de San Diego Chocando Felicitándose entre ellos Que han hecho un buen trabajo Gracias por el apoyo De nuevo, infinitamente Vamos allá Vamos allá Recuerden Ahí vemos los muchachos Celebrando Ahí quien fue el jugador del partido Vamos allá Vamos a ver Aquí en el ligero Ahí está el Moreno Haciendo las entrevistas Y el jugador del partido Y el jugador del partido fue Pedro Caballero Como todo su nombre lo dice Un caballero Digo Su apellido Vamos allá Dale like Suscríbete Y nos vemos Ahora mismo Cuando yo diga Nos vemos ahora Vamos allá Dale Siguiente Hey Volvimos otra vez Le dije Va a haber dos partidos Vamos allá Mi gente Tenemos que luchar Por este super campeonato De la liga nacional Y luego ir a una serie mundial Mi gente Deja un super like Suscríbete Vamos allá Y volvemos A los nombres Los equipos San Diego Bravo de Atlanta Dos a una Va a la serie El Tourist Park Ahí vemos una super panorámica Como digo En cada video Una super panorámica De cada estadio Y en esta ocasión Estamos en Atlanta Estamos en nuestra Casa mi gente Vamos allá Recuerda Ahí vemos Dos por una Trece a ocho El anterior Creo que fue Ahora Seis por tres Creo que fue Si no me equivoco Vamos allá Están los pitchers Del día De hoy Vamos allá Y vemos Como luce El atardecer Noche Se prevé Una noche Una noche Muy larga Una noche Iba a decir Ay Dios JR Buca Bucahuasca Vamos allá Recuerda Dale like Por favor Y aquí viene El Vallas Bateando Cuatrocientos En diez turnos Salvate Cuatrocientos Dos gorrones Cinco remorcadas Cinco remorcadas Creo que fueron Cuatro No lo vi bien Ahora Se me fue La guagua No lo vi malo No lo vi bien Vamo Ando con la pelotito Te quiero ver con la pelota La pelota La pelota Una bola y un strike Vamos allá, recuerda Dale like Dale like Aquí vemos al mono Ah no, no es un mono Es un morciélago Un morciélago Parecido a un mono Vamos allá, vamos allá Se prepara Ay, swing de foul No, vaya de foul No, no, brother Vamos allá, recuerda Dale like, suscríbete Ay, papá Se prepara Se prepara Tres bolas y dos strikes El lanzamiento que viene Casi vamos a perder la conexión Si la perdemos Que pasará Ay, 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 ay Esa bola está bien atrás Bien atrás La captura El center field Wow Vamos allá Tres a cero Dos por una Wow, Houston Parece que va a barrer la serie Ay, 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 ay Qué mal Mi gente Bueno, ganamos una por cero Mi gente Vamos allá Ay, mi madre Vamos allá Recuerda Que Debes suscribirte Y dale like Porque esta serie Está tremenda Una por cero Mi gente Vamos allá Se prepara Vamos allá Por favor Por favor Bola Vamos 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 Se prepara Ah, otra vez Dios mío Vamos, vamos Ay, Dios mío Se trae Vamos allá Mi gente Vamos allá Una por cero Seguimos Tercera entrada Hombre en primera Flycito Pico la bola Vamos Vamos Julio Rodríguez Vamos allá Vamos allá Pelotita que va Para ustedes Si la saco Vamos Se gira primero No nos quieren Dejar mover Una vez Una vez Vamos allá Se prepara Se gira De nuevo Se está virando Otra vez Ay, qué cansino Que no quiere Chico Un pelotazo Si Pesado Otra vez La madre Que lo parió Payaso Madre mía Vamos Vamos Hombre Vamos Uy 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 Dios Se ponchó Que pringao Que Vamos Eres En Hombre En Primero Y Tercer Ay, Jesús Vamos allá Incriminado Vamos allá, Freddy No va Vamos, vamos, vamos Por favor, vamos Sí Vamos Qué pique me da eso Aún pique Pero está bien Yo pensaba que era el de arriba Digo, hasta adelante hay que hacer 5G Vamos allá Fernando Fernández Una por cero seguimos, mi gente Cuarta entrada Vamos allá, Flycito Allá la tiene el Ray Phil Vladimir Phil Vladimir, vaya Tú estás loco Vamos allá Pelotita Pelotita, pelotita 5G, 2G Se me fue la pelota 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 Vamos allá Vladimir, vaya A la derecha, mi gente Creo que es el tercer turno El nalbate Se prepara Polar Polar Calcio 1-0 Uh Calcio 1-0 Barraboso 2-0 Va a comer la pelota así Puta loco Vamos allá Esa se va Esa se va No, un doblete Pero le metemos la sirena Vamos allá Busquen al Vaya El Vaya Vamos ahí la repetición Vamos allá Cállate ya Que te calles Mira eso No se calla la bendita Ya, por fin Vamos allá Que hay que pelear Una por cero, vamos allá Se prepara No me sale Habla con esto Dale, tú imaginas que me traje esta vaina De que así No me sale Bueno, vamos a seguir señores Tres bolas Cero strike Ahí se me desconectó el mando Pero rápido Yo aceleré Recuerden que estamos jugando una dificultad alta Estamos difícil De jugando en leyes Mi gente Un bobo eso Vamos allá Recuerden Deja su fuerte like Ey Otra cosa Mira Por aquí arriba Ahí Te voy a dejar una tarjeta Con la serie de mi jugador Pinchas ahí Y vas a ver todos los partidos de mi jugador Así Que ahora Tu pincha Y ahí te la dejo Vamos allá Recuerda Dale like Suscríbete Y vamos al lío Hombre en primera y segunda Ahí los ajo Wow Wampaya Del 16 Tenía que ser Ya le vale Que ponche Que rena de oro Pero nada Seguimos Aquí mi gente Vamos allá Recuerda Dale like Viene el vaya Mi gente Se dime entrada Tres por una El vaya Cuarto turno al base Lleva de 3-2 hoy Recuerda Wow Primer strike Bálvaro 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 Suena Y Vamos allá Ay Fa otra vez Dios Vamos Hombre Dos carreras De ventaja No son muchas Vamos 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 Fa otra vez No Ale Va Bálvaro Me ponche Tío Que mal Que mal Mi gente Que mal Wow Dios Y Ganamos Mi gente Tres por una Se ha puesto Esta serie Mi gente Recuerda Dale like Suscríbete Y recuerda Quiero que en los comentarios Me felicite Hoy es mi cumpleaños Me digan Vaya Feliz cumpleaños Pero que este día Todos los demás días Sigamos Apoyando al vaya Señores Hoy es mi cumpleaños Felicítenme Donde usted quiere En Instagram Aquí en los comentarios Y el próximo video Te voy a estar saludando Gracias por el apoyo Suscríbete Recuerda Que te dejé Una playlist Con la serie De mi jugadora Y en el jugador Del partido Que creo No sé quién es Vamos a ver Quién es El jugador Del partido Recuerda Gracias por el apoyo Tres por una Ganamos Wow Tremendo Super partido Y ahora vamos a ver Quién fue El elegido De los bravos Vamos a ver Y fue él El pitcher Busca 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 Vamos allá Gracias por el apoyo Recuerda Suscribirte Te dejé Una playlist En la descripción O durante el video En una tarjetita Suscríbete Dale like Y nos vemos Mañana Vamos allá Gracias Tonight's ballgame Com Suscríbete Ahora